Durante la sexta reunión del Gabinete Económico, el viceministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, recordó que el incremento al presupuesto 2018 ha considerado el aumento de los ministerios de Educación, Salud y Comunicaciones, a la vez que ha fortalecido la aportación al sector justicia. La aprobación del presupuesto es vital para ser puntual en el desarrollo del país, resaltó Martínez. Sobre esto, José Luis Benito, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, resaltó ante los presentes en el Gabinete que la referida cartera avanza en la recuperación vial en el país, gracias al trabajo de la Dirección General de Caminos. Se han adjudicado no menos de 50 proyectos de recuperación. La mayoría en procesos de ejecución, los trabajos iniciarán este año, expresó Benito. Son proyectos de una rápida ejecución que van de 12 a 18 meses y continuarán su ejecución como proyectos multianuales. El próximo año algunos pasarán para el año 2019. También se van a adjudicar algunos tramos más para el siguiente ejercicio fiscal. Eso en la parte de reposición. Este es la parte de mejoramientos, que son las carreteras que pasan como proyectos multianuales en ejecución. Algunos se terminan este año, que ya están próximos a inaugurarse. Y luego algunos pasarán todavía para el próximo año. El funcionario agregó que se ha estado trabajando en el mantenimiento vial con una propuesta en la que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial-Covial hizo para evitar atrasos en las labores. Luego de este año se realizaron estudios, más de 20 tramos carreteros para poderlos pasar de terracería a pavimento. El año siguiente tenemos más de 40 estudios que se van a realizar para poder continuar y poder pasar de terracería a pavimento. La referida junta se realizó en la sede del Ministerio de Finanzas Públicas y fue dirigida por el vicepresidente de la República, Javed Cabrera, quien instó a los ministros a no temer en ejecutar el presupuesto asignado. Se están respetando los procesos para apresurar la ejecución y quitar los candados que tenía el presupuesto, concluyó el vicemandatario. Para Deseate me informó Noé Pérez. Deseate me informó Noé Pérez.